Es la temporada de gripe y es tiempo de recibir sus vacunas. Venga a Wasco Valley Pharmacy para recibir sus vacunas hoy por solo 30 dólares. Si tiene Medical o Medicare, las vacunas son gratis y es necesario hacer una cita. Además, vea todos nuestros medicamentos, suplementos y vitaminas para ayudar a su salud completa. Yo soy Morris Dueña, el dueño de Wasco Valley Pharmacy. Somos la farmacia para usted y su familia. Llámenos al 758-0123 o visite wascovalleypharmacy.com.